Hola, acá estamos con Ludmila Fernández, cantoraza de jazz. Y Gabriela Novaro, gran cantante de tangos. Nos vinimos acá al estudio de Juan Libertela a arrancar con la preproducción de este cruce de jazz y tango que estamos preparando. Una combinación bien interesante, ¿eh? Vamos a empezar con Pequeña y Someday My Prince Will Come. Dale, ¿vamos? Vamos. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú, que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud. Con las alas de tu fantasía, me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña, con toda mi voz. Mi sueño, que tanto te sueña, te espera pequeña, con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño, que tanto te sueña, te espera pequeña, de mi corazón. Me sueño, que tanto te espera pequeña, con la luz. And how thrilling that moment will be When the prince of my dreams comes to me He'll whisper I love you And still a kiss or two But it's far away I'll find my love someday Someday will my dreams come true Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña De mi corazón Pequeña Pequeña Te espera pequeña Te espera pequeña Te espera chaotic Te espera pequeña Te espera pequeña Gracias por ver el video.